Tantas emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Yo me puedo ganar la vida ahí también Sigue cantando, ya yo veo que se cierran este programa Tú me fácil, un día de todo salgo como una locación Y yo cantando, ella, ella ya me olvidó Sí, porque nada más cantara esa Yo la recuerdo ahora, era Oye que fuerte Como la primavera Y la gente, uuuh, y gollejo de naranja tirado de acá Sigue como animador Y no, yo sigo como grabando comerciales Y la Hacienda Samanés presenta Ya, con eso basta Hacienda Samanés Ay señores, estamos hoy Usted sabe que Señor, pero que relajado está Robert Yo, y con disculpas al público Yo me quedo mirándote, como tú tomas el teléfono Así de concentrado En cámara Sí, sí, no, problema papá ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy contento hoy Porque Yo creo que mañana soy rico ¿Tú crees que mañana eres rico? Sí, porque hoy es sábado Y el loto es hoy Sí Usted juega y usted está ahí Porque cuando viene a ver el sábado que viene Y Robert No, y no viene más ¿Y qué pasó? Sí, fue verdad Que Dios te oiga Atención 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 poeta El programa Premium de la República Dominicana El mejor pagado Seguimos merengueando ¿Por qué? Con Robert DJ a la cabeza Luego que te saque el loto ¿Y yo después que me saque el loto vengo para acá? Pues claro que sí No, pero tú estás loca, mía Pues claro que sí Yo para acá no Que vayan allá Que vayan a mi casa Que vayan a la cámara A mi casa Oye, quiero hacer una pequeña observación A propósito de los tapones En la ciudad de Santiago Ay, ay, ay Yo no sé si existe alguna app O alguna red social Donde ya simplemente esto Quizás estoy arrojando ignorancia Pero creo que debido a la incomodidad que hay A que si tú vas a pasar por una calle Te sorprenden de un pronto a otro Que la calle está por X o Y razón Si es por reparaciones en O el asunto del monorril O que Corazán está trabajando Yo creo que debe Ya las redes sociales Todo el mundo la está manejando Prácticamente Todo el mundo tiene acceso a una red social O a los medios de comunicación Debe como de anunciarse Por ejemplo La 27 de febrero Del tramo carretero De tal a tal Va a estar por X tiempo Deshabilitada Yo creo que esto Nos va a ayudar A evitar algunos Tapones y contratiempos Porque hay personas Que se les hace bastante difícil Que vienen de un lugar lejos Tienen que desviarse No conocen directamente Por qué otra calle desviarse O tomar una mejor dirección Entonces creo como que Porque se ha dado muy continuo Es que quiero hacer esta observación De que debemos Ya sea el síndico Sea la misma obra pública Tratar de informar a la población De que calles van a estar habilitadas Para poder transitar Porque la verdad es que es difícil Es difícil cuando Muy difícil Cuando tú te programas Bueno yo estoy en tantas horas En X lugar Claro que uno debe programarse Para llegar aunque sea media hora antes No una hora antes Pero ahora Y se ha puesto Que es algo que Que se da muy continuo Que encontramos Vamos por una calle Y de repente Oh no Hay un desvío Eso es así Antes de De seguir con esto Un saludo para los mecánicos Miguel Juancito Max James Jackson Game Lorenz De Leonardo Castillo Allí en Patterson, New Jersey Quienes están en línea Ok Señores Alguien me dijo Y tomé en cuenta algo Una Una palabra que me dijo una persona Que el monoriel Era posible Que no ayudara mucho A lo que se llama Los tapones Porque cada día Más gente Quiere tener su propio carro Y el monoriel A quien le va a quitar Pasajeros Es al concho Es al concho Entonces Los carros que andan ahí En la calle Estos carros de gas Mayormente ¿Tú crees que Que está sobrepoblado El vehículo Sí De vehículos En vehículo Eso puede ser Porque Sí Porque todo el mundo Hay mucho menos personas Que estuve caminando Adiós Todo el mundo quiere un carro Nadie quiere andar en un coche Todo el mundo que anda ahí solo Por la mala fe que tenemos siempre Y le ahumamos los vidrios Porque mala fe siempre No A veces no solo es por mala fe Robert siempre va por la mala fe Señores Bye 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 The new flow típico Y seguimos merengueando Hasta la próxima semana Señores No se pierdan el programazo Que le tenemos preparado a usted Dios los bendiga